Hola y bienvenidos a otro vídeo de Amatefácil. Con este vídeo vamos a empezar un nuevo curso, el curso de ecuaciones diferenciales parciales, el cual se abrevia como EDP. Para este curso los requisitos son saber ecuaciones diferenciales ordinarias, por supuesto, porque muchas veces lo que se va a realizar aquí es reducir o transformar una ecuación en derivadas parciales a una ecuación de este tipo, una ecuación diferencial ordinaria. También es necesario saber cálculo vectorial, saber calcular derivadas parciales, por ejemplo, y alguno que otro teorema de cálculo vectorial. Tengo en mi canal vídeos sobre estos dos cursos, voy a dejar en la descripción los enlaces a los cursos por si les interesa repasar esos temas y por supuesto pues como requisitos también pues los temas previos a estos, saber calcular derivadas, calcular integrales, saber álgebra y todas esas cosas. También voy a mencionar aquí los libros en los que me voy a basar, principalmente son estos tres libros. De estos tres, bueno pues en este orden es como a mí me gustan. Mi libro favorito pues es este de hasta aquí arriba porque es el libro que está más completo y que incluye bastantes ejemplos y va de una manera gradual empezando con las ecuaciones en derivadas parciales más sencillas y luego va desarrollando las herramientas para ir resolviendo las más complicadas poco a poco. Y a mí me gustan mucho este tipo de libros en el cual los temas se van tratando de forma gradual y se van explicando con bastantes ejemplos. Entonces por eso recomendaría más el primer libro. El segundo también está bastante bien, es un libro sencillo en el cual se explican también varios temas, aunque los va desarrollando de una forma un poquito más rápida que el primero, pero también es un muy buen libro para empezar un curso de ecuaciones en derivadas parciales. Y finalmente el tercer libro tiene la ventaja de que está en español y que se centra más como en los en los problemas más comunes de ecuaciones en derivadas parciales, los los más importantes. No profundiza tanto como los otros dos libros, pero es bastante bueno también. Entonces estos son los tres libros en los que voy a basar este curso. Aquí se los dejo para por si los quieren revisar y profundizar un poco más en el tema. Bueno, lo que yo voy a hacer en este en este curso de ecuaciones en derivadas parciales es empezar con los temas más simples. Vamos a ver primero las ecuaciones de primer orden y después veremos las de segundo orden. Esto lo aclaro porque, por ejemplo, el segundo libro empieza primero desarrollando las de segundo orden porque son las más importantes y hasta después es que desarrolla las de primer orden. Pero a mí me gusta más como empezar con las cosas más simples y luego irlas complicando gradualmente como lo hace el primer libro. En los próximos vídeos vamos a ver primero algunos conceptos relacionados con ecuaciones en derivadas parciales y hasta después empezaremos a resolver algunas ecuaciones. Bueno, entonces vamos a empezar aquí primero viendo qué es una ecuación en derivadas parciales. Y para esto vamos a ver primero el caso con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta ecuación de aquí es una ecuación diferencial ordinaria y lo que ocurre con una ecuación diferencial ordinaria es que nosotros estamos buscando una función la cual estamos representando como y que cumpla estas características que al derivar la función respecto de x nos dé como resultado 3x cuadrado multiplicado por la propia función al cubo. Entonces en esta ecuación nuestra función desconocida que es la que estamos buscando es la y y depende de una variable la cual es la x. Por supuesto algunas otras veces pues se denotan estas funciones con otras variables a veces se pone aquí a la función desconocida por ejemplo con la variable x y depende de la variable t eso ya lo hemos visto en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Acá tenemos otro ejemplo en este caso tenemos que la x lleva las derivadas y tenemos como variable independiente a la t entonces en este caso nuestra función desconocida es la x y depende de una variable que es la t. Entonces en las ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos una función desconocida pero esa función desconocida depende de una sola variable. En el caso de las ecuaciones diferenciales parciales lo que ocurre es que tenemos ahora derivadas parciales las cuales se denotan de esta manera y en este caso la función desconocida suele representarse con la letra u. Esa función desconocida depende de más de una variable por ejemplo en esta ecuación diferencial vemos que aparece la u aquí está derivada respecto de t y aquí está derivada respecto de x entonces la u depende al menos de dos variables de la x y de la t podría depender demás variables quizá puede depender también de y y de z aunque no aparezcan aquí explícitamente en la fórmula entonces cuando haya riesgo de confusión pues hay que aclarar que la u depende de dos o de tres o de cuatro variables e indicar cuáles son esas variables de las que depende. En este caso en esta ecuación diríamos que la función desconocida es la u y vamos a decidir que por ejemplo depende de dos variables que son la x y la t esto lo podemos indicar también aquí en la u poniendo entre paréntesis la x y la t con esto ya estamos diciendo que depende de esas dos variables por supuesto la ecuación diferencial también se puede representar en la otra notación para las derivadas parciales que resulta muchas veces más cómoda en lugar de tener que escribir toda esta notación de derivada parcial simplemente abreviamos mediante subíndices entendiendo aquí que el subíndice t significa que estamos derivando la u respecto de t y aquí la estamos derivando respecto de x entonces esta ecuación es la misma que aquí simplemente en otra notación en esta otra ecuación diferencial tenemos ahora aquí tres variables vemos que la u se está aquí derivando respecto de t aquí se está haciendo la segunda derivada de un respecto de x y aquí la segunda derivada de un respecto de que en este caso entonces vemos que la u va a depender de al menos tres variables que son t x y que también podría depender por ejemplo de z aunque no aparezca aquí explícitamente entonces hay que indicar de cuántas variables depende la u generalmente se va a entender de cuántas variables va a depender pero en este caso vamos a dejarlo por aquí vamos a decir que la función desconocida es la u y que depende de tres variables x y y z las cuales ponemos aquí entre paréntesis para indicar que esas son las variables dependientes independientes perdón y la u es la variable dependiente entonces bueno pues estos son ejemplos de ecuaciones en derivadas parciales estos estas ecuaciones son en las cuales nuestra función desconocida depende de más de una variable en el caso de esta ecuación diferencial parcial también la podemos representar con la notación de subíndices en este caso la ecuación quedaría como aquí aquí se está calculando la derivada parcial de un respecto de t por lo que ponemos u con subíndice t y aquí como se está haciendo la derivada dos veces es la segunda derivada de un respecto de x tenemos que poner doble subíndice para indicar que se deriva dos veces respecto de x y aquí dos veces respecto de y un concepto importante de las ecuaciones diferenciales parciales al igual que ocurría con las ecuaciones diferenciales ordinarias es el de orden de una ecuación el orden simplemente va a ser pues el orden de la mayor derivada que aparezca en la ecuación en esta ecuación de aquí por ejemplo todas las derivadas son de de orden 1 simplemente se está haciendo una derivada de u respecto de t y aquí también una derivada de u respecto de x por lo tanto esta ecuación es de orden 1 esta otra ecuación de aquí como ya tiene aquí segundas derivadas aquí se está derivando dos veces respecto de x y aquí dos veces respecto de y el mayor orden vemos que es el de orden 2 por lo tanto esta es una ecuación diferencial parcial de orden 2 y esta de aquí que la estamos escribiendo en la notación de subíndices es una ecuación de orden 3 porque se está derivando tres veces primero se deriva respecto de x luego respecto de y y luego respecto de z entonces está derivando tres veces por lo tanto es de orden 3 esta ecuación también la podemos representar con la notación de aquí arriba en este caso la notación es esta de aquí como pueden notar aquí abajo el orden de las variables aparece en el orden inverso de aquí porque esto hay que entenderlo como que la derivada que aparece hasta la izquierda es la última que se aplica es decir primero se derivó respecto de x luego ese resultado se deriva respecto de y y finalmente se deriva respecto de z mientras que aquí lo entendemos en el orden en el que aparece aquí generalmente esto no va a ser un problema porque resulta que para las funciones que vamos a estar utilizando las derivadas parciales cruzadas son iguales en cualquier orden si yo aquí pongo por ejemplo primero la y luego la x y luego la z es lo mismo que ponerlas en este orden el resultado al final de hacer la derivada es el mismo bueno eso se cumple solamente para cierta clase de funciones que pues son las que vamos a estar manejando de todas maneras en las ecuaciones diferenciales parciales en el siguiente vídeo vamos a hablar acerca de la solución de una ecuación diferencial parcial todavía no vamos a ver cómo obtenerla porque realmente hay muchísimas técnicas para encontrar soluciones dependiendo de qué tipo de ecuación es pero lo que vamos a ver es cómo podemos verificar que una determinada función es solución de una ecuación diferencial parcial así que los invito a que miren ese vídeo también voy a dejar por ahí algunos ejercicios para que ustedes practiquen por lo que es muy recomendable que lo vean si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios